Estoy bajo un coche. Pienso en la película Todo sobre mi madre. Me gusta humo rojo y su forma de fumar. Me parece que ella es estrasado y confuso. También fumo y he fumado durante muchos años. Estoy en un supermercado. Pienso en la película Todo sobre mi madre. A un momento Manuela habla con Nina en la calle. Nina toma drogas. En el segundo plano hay dos hombres. ¿Quién diablos son? ¿Dónde van? Quizás van a otra esquina. Estoy entrenando. Y pienso en la película Todo sobre mi madre. En un momento Agraro tiene un bebe artificial y a la pared está un teléfono auténtico. Quería tener un teléfono. Estoy dentro un amarillo. Pienso en la película Todo sobre mi madre. A un momento Manuela bate un hombre en su cabeza con una piedra. Es paradójico porque el hombre tiene un casco colgando a su motocicleta. Creo que el hombre es una mujer o quizás un hombre. Estoy en el agua. Pienso en la película Todo sobre mi madre. A un momento Nina cuarenta Manuela que ella es enferma. Después de estas mujeres van a una piedra que tiene un papel pintado muy excéntrico. Me asustó y iba a mi casa. Soy un huevo. No entiendo. ¿Cómo ha sido que soy un huevo? Soy un huevo y un huevo es frágil. La vida es frágil. Agado es una mujer. Soy un huevo y un huevo es frágil. No entiendo.